Para este viernes 3 de julio, Viña del Mar y Valparaíso presentarán un día despejado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 15 grados. En Quilpo y Villa Alemana tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 16 grados. En Quillote y La Calera habrá un día despejado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 16 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día nublado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 13 grados. Cartagena y San Antonio presentarán un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 13 grados. La unidad de fomento 28.693 pesos con 54 centavos. La unidad tributaria 50.322 pesos. El dólar 816 pesos.